Quedan ustedes detenidos. Desesperan muchos años de cárcel. ¿Y a mí por qué me acusan de la muerte de miserias? Si yo no tuve nada que ver en ese asunto, a ese desgraciado lo mató Valeria Solita. ¡Eres un cobarde! No siquiera era porque gracias a mí empezaste a vivir como la gente. Me eres fiel. Me has traicionado como lo que eres. Un pobre muerto de hambre. Pero ahora es tu turno. No, platícale al comandante como mataste a Berta. Porque de esa muerte soy inocente. Y tanto, señor Altamirano. Porque según lo que dice la carta que dejó la señora Berta Álvarez, usted quería deshacerse de ella. Pero el que entró a su cuarto y las ficció, fue este maldito. Ya que nos estamos sacando nuestros chapitos al sol, cuéntale, cuéntale cómo envenenaste a Florentino. ¿Eh? ¿Y por qué mejor no le cuentas a la señora Altamirano que tú y yo estábamos de acuerdo para sacarle lana? Que la enamoraste sola por dinero. Ya cállate. No, mi Beto. Ya es demasiado tarde. Ya dije todo lo que sabía. Así que de esta ya no salimos ninguno de los tres. Ninguno.